METES VACIAS, EN COMO MUERTO, SON LOS ANIENTOS, TOTALMENTE ENLEGADOS, LÁGRIMAS ROJAS, MOMENTO DE SANGRE, IDEAS, LULAS Y PODER DE COMPRESIÓN, EN HOMBRE, SENDIDOS, PATRIO, NACIÓN, MORIPO, PARA LLUCAR CON ÉL TUS MANES ESTÁS, LLENO DE SANGRE, EN LLUCE TRAÑAS, SOLO Y ORDIOS, LA VEZ MÁS, LA MUNA Y DE DESCOMPUESTA ACABA CON ÉL, POR SER DE TOS COLOR, TE DICEN, TU ACÉ, NO SERÁ RAZÓN EN HOMBRE, SENDIDOS, PATRIO, NACIÓN, MORIPO, PARA LLUCAR CON ÉL